están ya saliendo documentos se están liqueando documentos honduras urgente el pacto nazralla mel celaya no fue pacto que nació entre los dos sino que fue una orden impuesta por la embajada de los estados unidos de américa ahí los gringos garantizaron control absoluto del congreso y garantizaron que en los próximos cinco años no habrán cambios estructurales como los exigió lo demandó el pueblo hondureño a través del voto a través del voto el pueblo hondureño dijo se va a hacer lo que el pueblo diga no lo que digan los gringos ni lo que diga inclusive mel celaya este acuerdo libre nazralla no fue un acuerdo que nació de salvador nazralla ni de mel celaya una semana antes esa delegación del departamento de estado que se reunió con los dos les dijo aquí está lo que se tiene que hacer y le garantizamos cinco años sin golpe de estado le vamos a garantizar cinco años sin ningún problema le vamos a garantizar cinco años sin bases militares activas le vamos a garantizar cinco años de préstamos y de préstamos y demás préstamos oiga bien honduras urgente hundirán a honduras en una deuda comparada a el salvador impagable que llega ya al cien por ciento del equivalente al producto interno bruto ese es el plan ese es parte del pacto y es que los gringos dijeron no vamos a repetir el error en el salvador en donde le pedimos mayoría mayoría simple calificada a un solo partido político y que no era del cien por ciento nuestro por eso es que en el salvador tuvieron que hacer los gringos un híbrido y meterle y meterle a los partidos de la oposición al partido actual en el gobierno pero aún así aún así ese número de mayorías calificadas a una sola agrupación política no lo no lo permiten los gringos hoy honduras desafortunadamente se le ha dado un golpe de estado técnico un golpe de estado que quizás va a ser más doloroso más cruel más bárbaro que si los gringos hubieran metido a 20.000 soldados porque si los gringos meten a 20.000 soldados se levanta el pueblo y se hace una guerra civil una insurrección un levantamiento pero hoy con este golpe de estado técnico que va a ser el pueblo si los gringos lo que le van a decir al pueblo es si siguen en las calles y los vamos a reprimir porque ahora tienen a lo que querían tienen a su presidenta se impusieron los gringos y el panorama es gris por no decir negro porque ya inclusive hay listas de reformas un poquito radicales que se han evitado no 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 no